Hoy les quiero platicar de lo bonito que es trabajar en la máquina Cuando tú pizcas por máquina, llenas tu caja, te paras, vas caminando aquí al ala, lo pones ahí Lo puchas y agarras una nueva caja y vamos a darle otra vez Esos son los beneficios O cuando tú vas aquí pegadito al ala, nomás llenas tu caja, te paras, lo pones ahí y vamos a darle otra vez Esos son los grandes beneficios Pero así como tiene grandes beneficios, también tiene unos problemitas ahí con las llantas Cuando a ti te toca el rodado, a veces te toca unos surcos con lodo, surcos con agua La llanta va levantando todo el lodo, lo va tirando arriba de las camas, va manchando todas las fresas O a veces la llanta se descontrola y se va subiendo a los bordos, te va destruyendo todos los bordos O déjenme decirle también que a veces te toca piscar al lado del campeón Ese sí que está cabrón porque te toca toda la temporada No hay ni como coyotearle que digas hoy no quiero agarrar junto al campeón, hoy voy a agarrar nuevo circo Aquí no hay para coyotes, aquí el que te toca con ese acabo